No tiene ejes 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 De exclusión Somos incluyentes Bueno y para comenzar el día de hoy Nuestro programa Vamos a mirar En estos días alguien le llamó Amenazó a un hermano llamado Santo Católico Romano Que porque era tartamudo Que lo iba a retar Bueno, ahora vamos a ver La administración En lenguas de un tartamudo ¿Cómo es eso? Bueno Imagínense la administración de lenguas de un tartamudo En una iglesia protestante Yo les puedo escribir muchas cosas Pero una imagen vale más que mil palabras Vamos a la historia No la pregunta Y la frase Yo les puedo acelerbir No tiene ejes No dejar No dejar No dejar No dejar No dejar Bueno, pues ahí vieron No era tartamuro, era sordomudo Bueno, más o menos lo mismo Pero ahí ven como ministra En lenguas, un pastor sordomudo Interesante, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar a otra noticia muy importante O sea, al comienzo les dije que Nosotros hablamos de las herejías también Que surgían dentro de miembros de la iglesia Que tienen ideologías extrañas Como los remanentistas y como los modernistas La vez pasada hablamos un poco de Vimos una noticia de la misa guerrillera O sea, teología de la liberación Terrible En Bogotá, hace muchos años En los años 90 Se desarrolló Una herejía llamada la misoteca Una combinación De misa con discoteca del mundo A eso le pusieron el pared Pero En el mundo Han seguido haciéndose una que otra misoteca por ahí Eso es el modernismo Vamos a ver una misoteca De hecho Donde participa un cardenal alemán Ya que Alemania está tan de moda Vamos con la noticia ¡Gracias! 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 Bueno, bueno El patrocinio de Gloria TV Entonces Hablando de misotecas Y cosas así De herejías Yo les voy a comentar Esto es un paréntesis del noticiero Esta semana Salió un sacerdote youtuber Muy famoso modernista Que se llama SM Dani Ok Que significa SM Sacerdote Millennial SM Dani Resulta que el apoya Digamos Que los sacerdotes Que tienen Tendencias homosexuales Porque hay obviamente heterosexuales Puedan vivir su homosexualidad Con el sacerdocio O sea, relaciones sexuales Y sacerdocio Y yo quiero decir que esto Abiertamente, que esto no representa La doctrina ni la teología De la iglesia católica Entonces amamos, respetamos A la población LGTBIQ Si, oramos por ellos Nuestro estilo de vida es distinto Nuestra forma de considerar el mundo Es totalmente distinta Respetamos sus estilos de vida Pero nosotros No bendecimos Uniones del mismo sexo Ni bendecimos las relaciones Desordenadas por fuera Del matrimonio Y recordemos que el matrimonio Por definición Solo se da entre Hombre y mujer Entre una pareja Ok Es de índole heterosexual Mientras que la relación Homosexual es intrínsecamente Desordenada Sin embargo La iglesia respeta eso Ora Y ama Si Al homosexual No la homosexualidad Sino a la persona Como tal Por tener una dignidad De ser humano Y ese Es su valor Como persona Entonces Con mucho cariño A el sacerdote Millennial Dani Hermano Estás totalmente equivocado Muy lindos tus deseos Chévere Ojalá se te cumplan Algún día En el país de las maravillas O en otra iglesia O no sé Ojalá te conviertas Que sería lo mejor Y No enseñes Cosas que no Enseña la iglesia católica Porque puedes confundir A las personas Bueno Entonces Ahora Vamos a pasar Con Nuestra propaganda Nuestros patrocinadores Adelante patrocinadores Usa jabón pilatos Jabón pilatos Suave con tus manos Jabón pilatos El jabón libre de culpa Tenemos dos presentaciones Pilatos de coco Y pilatos de té verde Jabón pilatos Deja suaves y terzas tus manos Jabón pilatos El que te libra De toda culpa Bueno Muchas gracias A nuestros patrocinadores Jabón pilatos El jabón que Te quita hasta la culpa Jejeje Bueno Muy bien Vamos entonces A mirar otra noticia Pastor de 60 años Se casa con niña De 12 años Curioso no? Ese es el mundo Por fuera de la iglesia De Cristo Vamos a ver la noticia Un matrimonio De un hombre De 60 años Y una pequeña De 12 años Sin duda alguna Algo fuera De los parámetros De la sociedad Una pequeña Que apenas Está empezando La vida Esto Se ha vuelto Una práctica Común En algunos países Pero también Ha provocado Un fuerte rechazo Este tipo De compromisos No esperes Para conocer Más Sobre esta Terrible Unión Presta mucha Atención Si quieres Conocer Los detalles De esta historia Y no olvides Contarnos tu opinión En los comentarios Pastor evangélico De 60 años Se casó Con una niñita De 12 Un pastor evangélico De nombre Jorge Villarreal De 60 años Originario De Chalco Estado de México Anunció A través De redes sociales Que iba a contraer Nupcias Con una menor De 12 años De edad En su publicación De Facebook El hombre aseguró Que esa decisión No la tomó Por sí mismo Sino que Dios Se lo había dicho El pastor A quien su esposa Lidia Le fue infiel Aseguró Haber recibido Un llamado divino Y que Dios Le había ordenado Casarse con Carla La pequeña De 12 años El pastor Se ha casado En tres oportunidades Anteriores Y es por eso Que todos creen Que lo único Que busca Es justificar Su acción Desde que la conocí He debido rechazar A tres mujeres Que fueron mis esposas Cada una de ellas En su tiempo Aseguró el pastor La congregación Interpreta el caso Como una cómoda Situación De aguantar El pecado Pero para Dios Es considerablemente Más severo Lo que ve Lidia Esposa actual Del pastor Y de quien No se ha divorciado Asegura Haber aceptado Su destino Y compartió Una publicación En las redes sociales En la que alentó A la congregación De su parroquia A hacer lo mismo En tanto Enfatizó Que Carla Recibirá La gracia Del señor Y le va a dar Hijos Formidablemente Hermosos Al pastor Muchas personas Se han quejado Con relación A este caso Y demandan A las autoridades Estatales Que realicen Investigaciones Pertinentes A fin de impedir Este matrimonio Según el pastor Carla desea Servir a Dios Y ansía Ser guiada Por alguien Que será Su instructor Su protector Su sustentador Y su amor ¿Hay algún pecado En eso? Añadió el pastor Sin duda Una noticia Bastante alarmante Que ha impactado A muchos En las redes sociales ¿Qué opinas Al respecto? Bueno Entonces Pues ya vieron Ya vieron Porque Dios Le ordenó ¿Qué pensarán Los padres De esa niña? ¿Será que si le creyeron? Me imagino que si Porque si la dieron En matrimonio Tenaz Pero bueno Sigamos con las noticias Imagínense Imagínense Que hay un Predicador Muy famoso Que Tiene Un impostor Que se está Haciendo pasar Por él En todas Bueno En todas Las presentaciones Y todos Todos los shows Que él hace ¿Si? Se presenta Como este Predicador Y pues Pide a nombre De este predicador Todo lo que Él generalmente Cobra Pero pues Hay que Enunciar A los falsos Predicadores Y a las copias Baratas Entonces vamos A ver Hoy tenemos Con nuestro Corresponsal Cruzado Dorado Que nos va A informar Sobre esta historia Adelante Hola que tal Hola que tal amigos Los saluda Cruzado Dorado Hoy vengo Con una noticia Muy urgente Por favor Mis hermanos Compartan esta Información Ya que es De mera importancia Y es un tema Delicado Y escandaloso Porque resulta Que un youtuber Un youtuber Un youtuber Uno de esos Rascuachitos Se anda Haciendo pasar Por nuestro Gran amigo Y predicador Rafael Díaz Y anda Haciendo videos Y pidiendo Ofrendas Y que se suscriban A su canal Porque necesita Enero Para comprar Micrófonos Trajes Y viajes Y otras cosas Mas Así es que Si se topan Por ahí Con un Amigo Que todos Vamos a saber Quien es Porque se anda Haciendo pasar Por Rafael Díaz Ya que se parece Mucho Y aparte Pues esta agarrando Dinero Y donaciones Y esta haciendo Mucho dinero Porque se parecen Hablan Igualito Actúan Igualito Y pues le esta Robando Las ofrendas A nuestro hermano Rafael Díaz Y pues como todos Saben Si se reparte El dinero No va a ajustar Entonces Amigos Hay que Estar atentos Y listos Y no a los Imitadores Tengan mucho Cuidado Porque ya ven Que nomas Llega una persona A ser famosa Y el otro Quiere ser igual Y empieza a robarle El nombre La fama Los likes Las views Ya saben Que todos Lo hacemos Por views Y este tema Pues Va a espantar A muchos Porque Si imaginan Que se presente Este hermano Haciéndose pasar Por Rafael Díaz Con el peinado Los lentes Los trajes Los micrófonos De oro Y todas estas cosas Pues va a estafar A la gente Hermanos Hay que Expandir este mensaje Que llegue A todas las más personas Para que estén Despiertas Porque también Esta persona Anda diciendo Que se pongan El chip Y que Y que tengan Cuidado Con Chippy Dale También Él es el de la caricatura Porque también Es el demonio Y pues No coman chips En los restaurantes Porque ahí viene Una tecnología Que te meten En el estómago Para que ya no te dé hambre Y estos chips Cuidado Cuando tienen salsa También Pues son más peligrosos Y este mensaje No te lo están haciendo De gastos hermanos Ni el Rafael Díaz Que es el falso Ni el original Así hermanos Que compartan También porque Le andan mandando Mensajes a la gente En videos Está grabando Y haciéndose pasar Por Rafael Díaz Y diciendo cosas Inventando cosas Y haciendo enojar A este Al catoliquillo Santillo Romanillo Pecadorcillo Pecho amarillo De allá De Mexiquillo Y pues Puede confundirse Y pueden tomar Represalias Y esto se puede hacer Una Gran Problemática Dentro del mundo De la iglesia Porque Si imaginan Si con un Rafael Díaz Nos andamos volviendo Locos Ahora ya con dos Pues si uno es Rafael Díaz El otro debería De ponerse Racita noche O O raza noche O Pero que no imite Hermanos Que no imite Que sea original Porque no más Quiere colgarse La fama De Rafael Díaz Y querer Tener sus lujos Y sus cosas No está bien hermano No hay que permitir Este tipo de propaganda Y si no saben Los invito El canal se llama El perro manipulador Vayan a su canal Y suscríbanse Para que lo sigan Y vean las cosas Que anda haciendo Y le digan En su casa En su casa Y en su cara Que pues Aunque sea igual Que Rafael Díaz Que no lo imite No lo imite Porque le está robando Su gente Su dinero Su fama Y que no se cuelgue De esa fama Hermanos Compartan este video Por favor Es delicado Hasta luego Nos vemos Adiós Bueno ya vieron Esta noticia Es delicadísima Tenemos Un impostor En nuestras filas Y Pues Vamos a ver Vamos a ver Vamos a evitar Todo este tipo De De situaciones Y vamos Entonces A pasar Con el famoso Predicador Que nos va a dar Unas palabras Le solicitamos Que Nos acompañara El día de hoy Para que nos dé Su Opinión De lo que está pasando Actualmente En las redes Adelante Predicador ¿Cómo están hermanos? ¿Cómo están? El día de hoy Vamos a decir verdades Vamos a decir verdades ¿Por qué? Allá anda un canal Allá anda un canal Que dijo cosas De mí ¿Sí? Y Yo ya había dicho Que si un canal De un youtuber Exitoso Como yo Hacía un video Contra mí Yo le iba a responder Y yo lo iba a ver Con mis propios Ojos Aquí Aquí yo lo iba a ver Con mis propios ojos Y bueno No hay plan Que no se cumpla Ni fecha Que no se llegue Ni tarro Que no se llene Ni carro Que no se camine Así que Eh Pues Ya sacaste boleto Y les voy a decir Quién es Para que No haya Confusiones Santo Católico Romano ¿Sí? Que De santo y de católico No tiene nada ¿Eh? Le vamos a decir Eh Santillo Catoliquillo Romaninillo Así le vamos a decir ¿Sí? Porque es un santillo Y Pues él Él dijo Que Que yo dije Que Que yo Que yo mandé al infierno Al papa Y eso no es cierto Yo en ningún lado Lo dije Yo en ningún lado Lo dije Y como no lo dije Te voy a ir a visitar Porque alguien Te tiene que quitar Esa sonrisita Ahí estás riendo Estás riendo ¿Verdad? Alguien Te tiene que quitar Esa sonrisita Sí Por eso voy a ir a visitarte A tu casa Para que cuando llegue yo Así Todo mundo Se agüite ¿Sí? Este Catoliquillo Santillo Romaninillo A ver A ver Si es cierto Invítame a comer a tu casa A ver Cuando esté comiendo Yo voy a decir No me gustó la comida A ver Si sigues con la sonrisita Esa A ver Si sigues con la sonrisita Hay muchos que no saben Hay muchos que no saben Pero para hacer esto Se ocupa Se ocupa Se ocupa Es más Yo desde antes de nacer Yo ya sabía Que mis videos Se iban a hacer virales Porque me iba a pasar Diciendo de cosas De los demás Que se abortó De Lutero Que se Cabritas Y que tal Entonces Yo ya sabía Que me iba a poner a decir De cosas de los demás Y pues todo mundo Se iba a enojar Obviamente Porque yo digo La verdad La verdad Entonces Eso es así Hay que decir la verdad Porque la verdad Divide Y hay que dividir Los buenos De los malos Esto fue lo que yo estaba diciendo Yo no dije que el papa Se va a ir al infierno Él Todavía se puede Arrepentir Pero miren Si es cierto Que yo dije Yo dije Que las cabritas Las que se van a ir al infierno Andan poniéndose el piquete Pero les voy a decir una cosa El papa No se ha puesto el piquete Porque yo no he visto Ningún video de él Donde se esté poniendo el piquete Eso Los que dijeron Los mazones Los reptilianos Y los extraterrestres Hicieron una noticia Para engañar a todo mundo Porque hay un nuevo orden Universal El nuevo orden universal Es Todos los planetas Se están alineando Para extinguir La raza humana Y los que nos están gobernando Esto no lo sabes Porque no te lo va a decir nadie No te lo va a decir nadie Nada más Aquí puras verdades Los que nos están gobernando Son los extraterrestres Y los reptilianos Y a esos Les conviene Que se acabe la raza humana Por eso Quieren que te pongas el piquete Porque con ese chip Con ese chip Ahí Ahí te van a controlar Y lo que quieren Es que te mueras Eso es lo que quieren Entonces Estos Reptilianos Y extraterrestres Es lo que Están logrando Y ellos Son los que hicieron Una noticia falsa Ahí Secuestraron A los de Rome Reports Y Los obligaron A que dijeran Que el Papa Se había puesto el piquete Pero eso no es cierto Eso no es cierto Eso no es cierto Mucho menos El Papa Benedicto Papa Emérito Benedicto Mucho menos ¿Verdad? Entonces Déjenme ver Así Mucho menos El Papa Benedicto No se puso el piquete Obviamente Pero Como no se quisieron Poner el piquete Es que hicieron Esta noticia falsa Pero es una noticia falsa Ni el Papa Emérito Benedicto Ni el Papa Francisco Tienen el piquete Y ellos No se van a ir al infierno Nada más Aquí voy a hacer La aclaración Aquí voy a hacer La aclaración Porque cuando yo dije Que las cabritas Se andan queriendo Poner el piquete Cuando yo dije Fíjense como lo dije Las cabritas Andan buscando Ponerse el piquete Porque esa es La salvación De ellos Ya están controlados Por los extraterrestres Y los reptilianos Entonces Cuando yo dije Que las cabritas Andan buscando Ponerse Estoy refiriendo A que las cabritas Las cabritas Esas Son O sea Los que ya se van a ir al infierno Los que ya se van a ir al infierno Son las cabritas Los que ya se van al infierno Esos Son los que andan queriendo Ponerse el piquete ¿Por qué? Porque ellos no confían En Dios No confían en Dios Entonces Como las cabritas No confían en Dios Entonces Confían en el piquete Y eso es lo que yo dije Yo jamás dije Que el Papa Francisco Si van a ir al infierno Yo no dije eso Ni Dios 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 que me perdone Yo no Yo no quería decir eso No, no quería decir eso Jamás lo diría Solamente Que ustedes No escuchan bien Y no ponen atención Yo lo que dije Es que las cabritas Las cabritas Esas sí Esas sí Se van a ir al infierno Las cabritas Las sagradas Escrituras lo dicen Las cabritas Es bíblico Es bíblico Es bíblico Bíblico Esas cabritas Que se van a ir al infierno Que son muchas Que son muchas Y las ovejas Que son poquitas Que son poquitas 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 Y las cabritas Que son muchas 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 Así como las ovejas Que son poquitas Las ovejas Esas no andan buscando Ponerse el piquete Solamente las cabritas Eso es lo que yo estaba diciendo Pero ustedes Todo tergiversan No tienen No tienen un entendimiento No tienen Un entendimiento espiritual Divino El Espíritu Santo No les ayuda a ustedes Nada más a mí Entonces Por eso Es que yo A ustedes mensos Es que tengo que explicarles Estas cosas Porque nadie Se las está explicando Ni los obispos Ni el Papa Ni nadie Les está explicando Estas cosas De que los extraterrestres Quieren hacer un nuevo Orden universal Entonces Debemos tener Mucho cuidado Porque Es más Yo Por estar diciendo Estas verdades A mí Me silencian Y si a mí me silencian Entonces de qué voy a vivir ¿A poco ustedes creen Que este micrófono Que esta ropa Es gratis? No es gratis Tengo que pagarla ¿Y quién creen que la está pagando? Pues tú A la hora de ver estos videos Bueno Con la ayuda de YouTube ¿A poco crees que esta casa Esto Se paga gratis? Nada es gratis Nada es gratis Hay que pagar todo ¿A poco crees que la comida Que me como es gratis? No Entonces Yo por eso Tengo No puedo decir La palabra esa De babuna Babunas Babunas No puedo decir Tengo que decir Piquete ¿Por qué? Porque nos están controlando Nos están silenciando Los que gobiernan El YouTube Hay una cámara Que tiene extraterrestres Reptilianos Y ve tú a saber Si hasta Satanás está ahí Porque él es el que realmente Los está gobernando Sí En el nuevo orden universal Así que Y también está La moneda del Bitcoin Que quieren sacar Esa moneda del Bitcoin Del Bitcoin Es para Controlarnos a todos Para controlarnos a todos Sí Ahí va el chip La moneda esa también Trae chip Fíjense como Cuando hacen El dibujito De la moneda Tiene como rayitas Como si fueran Chip ¿Ah? Es porque ese es el chip Ese es el chip Por todos lados hay chips Hay chips en las vacunas Hay chips en el Bitcoin Hay chips En las tarjetas de banco ¿A poco no tiene chip? ¿Verdad? ¿Tiene chip? ¿A poco no? Revíselo usted Tiene ahí un chip Entonces En su celular Ahí traíste otro chip En su computadora Tiene chips Entonces El chip Nos invadió ya Ya Somos muy pocos Somos muy pocas Las ovejas Que realmente Nos está Que nos vamos a ir al cielo ¿Ah? Porque Aunque Yo traiga el chip En mi celular Yo no me lo he puesto En el piquete Ahí es donde está La La cuestión Ahí es donde está La cuestión Y yo por eso Por eso Yo no me voy a poner El piquete Para no traer el chip Entonces Entiendan Entiendan Que Yo no dije Que el papá Se va a ir al infierno Yo no dije eso No dije Lo único que dije Es que Los que se van a ir al infierno Se ponen la vacuna Eso es lo que dije O Se lo voy a volver a repetir Que las cabritas Que se van a ir al infierno Se ponen la vacuna Entonces No Ya valió madre este video Porque ahora ya dije Ya dije babuna Entonces Pues Ya valió madre A lo mejor Me lo van a dar de baja Pero Apúrate a verlo Pero Este Lo que si te digo Santo Católico Romano Es Que Nos vamos a ver Me vas a invitar a comer Me vas a invitar a comer Y no me va a gustar la comida No me va a gustar Nada de eso ¿Sale? Pues aquí Aquí le dejamos Con tanta verdad Bueno Muchísimas gracias Al predicador Muy amable Por tu información Muy interesante Muy oportuna Muy veraz Hablando la verdad Como siempre Y bueno Muchísimas gracias Hemos llegado al final De esta emisión Espero que lo hayan disfrutado Recuerden Darle like Si les gustó Y compártanlo Porque Compartiendo también Están evangelizando Que el Señor les bendiga Nos vemos en una próxima ocasión Feliz resto de noche Y que viva Cristo Rey Bye bye No tiene ejes Voy a jugar Nintendo Lero lero Me gusta mi Nintendo Cedas Super Nintendo Playstation Water Los japoneses Que pudieron Que jugar En el Nintendo Por la luz Producirá El potencial Algo especial Un gran Otra vez En el mundo Lo siento ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¡Mucho bien! ¡Mucho bien! Y en mi bella De mal De y en tu te Avarlo bien Daño Dándote en el campo Dándote en el grado Permanente Tu nunca Estas en el mal Estas en el mal ¡Ahhh! ¡Ahhh! Yo estoy jugando contigo por secar la vista en el extremis con su persimmel ¡Aquí está la respuesta! ¡Aquí está la maldad! ¡Aquí está la maldad! ¡Y ahora estoy jugando contigo! ¡Ya te regalas de siempre! ¡Y ahora te regalas! ¡Ya te regalas! ¡Ya te regalas! ¡E-M-O-N-A-T-O! ¿Estás con ti? ¿Ser? ¿No? ¿Eres? ¿Se puede desmojar? ¡Si tú tienes una maquinaria en tu casa! ¡Tú eres salvo del demonio! ¡Año cerebral! ¡Eres cristal! ¡Eres cristal! ¡Eres cristal! ¡Año cerebral! ¡Eres cristal! 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 Gracias por ver el video.